¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Turisteando por Carnavillo. Estamos turisteando, conociendo lugares hermosos, lugares donde tú podrías ir a pasarla bien con tu familia y hoy les vamos a mostrar el parque ecológico Eduardo Avaroá. Este parque se encuentra a 27 kilómetros desde la ciudad de Carnavillo. La entrada a este lugar es 5 bolivianos por persona. Si llevas tu basurita, tu galleta, tu golosina, tus de fresco, ya sabes, tus envases, tu basura, tienes que recogértelo. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente amigos. Para nuestra suerte no está la boletera, entonces nosotros parece que vamos a tener entrada gratuita amigos. Ya estamos con nuestro ticket. Aquí está el parque ecológico Eduardo Avaroá. Dentro de las instalaciones existe una zona de parqueos, un lugar donde existen los baños, las letrinas también y existen una especie de sendas para dirigirse hacia la cascada. Señorita, ¿qué le parece el parque Eduardo Avaroá? Bien frío. Nos estamos subiendo hacia la cascada y hay una especie de senda que está muy bien construido. Si tú lo puedes visitar prácticamente a este lugar. Música Puedan almorzar, comer su meriendita en este lugar Con esta vista hermosa Estás echado, aquí hay una mesita Tu asientito Todo just y come Música Una belleza de este lugar Existe una piscina natural Tiene una profundidad de 2 metros 50 Es una piscina natural realmente impresionante amigos Música 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 mis amigos, ya llegamos a la cascada vean, vean amigos, debo decir que está muy hermoso este lugar hasta aquí llega la brisa amigos, es impresionante este lugar ya llegamos a la cascada y vean esta brisa, es hermosa amigos realmente les recomiendo a todos quienes quieran visitar este lugar háganlo amigos, háganlo vengan en familia, disfruten de este lugar de la belleza que nos ofrecen los lugares turísticos en Caranaví una belleza amigos, está impresionante el agua super frieza da gusto, da gusto de entrar al agua de desrescarse y disfrutar este bellísimo lugar amigos, lo estamos disfrutando mucho es un lugar muy hermoso se disfruta mucho se despeja y uno disfruta esto que es nuestra naturaleza eso sería todo por hoy muchas gracias por ver el video ya saben que si te gustó déjanos tu like comenta abajo en la caja de los comentarios y también suscríbete a Turisteando por Caranaví no olvides de visitar este precioso lugar chao chao debo decir que está muy hermoso este lugar hasta aquí llega la brisa que no sé qué más decir jajaja